¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla, esta vez con un nuevo video y en este caso te quiero hablar acerca del nuevo set de grabación que va a tener Power Rangers Cosmic Fury. Bueno, se sabe que no se va a grabar en el mismo estudio en el cual se viene grabando siempre Power Rangers, lo cual eso está bueno porque va a renovar un montón, ¿no? Un poco la imagen que venimos viendo en la serie, más sobre todo si esto va a estar ambientado en el espacio y en todos los sets que se están construyendo barra reconstruyendo. Así que vamos a estar hablando de ese tema. La noticia salió hace dos o tres días más o menos. Recién la estoy dando ahora porque nada, me quedó para ayer el video que vieron que ya está disponible en el canal, que eran todas las opciones que teníamos respecto a si se va a adaptar un Sentai o no y todo eso. Así que ahora les quiero compartir una nota que hizo de Power Scoop en el cual nos da muchísima información acerca de este nuevo estudio donde posiblemente se vaya a grabar Power Rangers. Y también decirles que hace mucho no hago un programa en vivo porque obviamente no estaba aquí, estaba de viaje y tengo muchas ganas de hablar de Cosmic Fury en vivo. Así que voy a estar viendo entre hoy y mañana a ver qué día tengo disponible para hacer un vivo porque hace mucho que no estamos cerca y que no veo el feedback ahí más allá de los comentarios que me dejan. Así que me encantaría, nada, que estemos conectados. Bueno, suscríbanse al canal, activen campanita y recuerden que me pueden seguir en arroba nico punto y a ciencia. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta nota y vamos a leer lo más importante. Una guía de los estudios cinematográficos de Nueva Zelanda donde podrían terminar los Power Rangers. También creo que será un poco diferente para nosotros este año porque estaremos en el, no estaremos en el mismo estudio. Entonces tiene que, quiero decir, reconstruir escenarios y todo eso. Entonces estuvimos en Estudio West durante nueve meses, por lo que realmente se convirtió en nuestro hogar. Y va a ser un poco raro estar en el estudio, pero también estamos muy emocionados por eso. Dijo Hunter Dino sobre su regreso a Nueva Zelanda para filmar y lo dijo en la Power Morphicon 2022, o sea, hace poquito. Actualización del 31 de agosto a las 9 y 10 p.m. Simon Bennett usó su Instagram para confirmar que Power Ranger Cosmic Fury, de hecho, se filmará en Auckland Film Studios. Los fanáticos han promocionado a Power Ranger Dino Fury como una temporada de primicias, de primeros, o sea, de ser primeros en mucho. Primer equipo con dos actores negros, Russell Curry y Jordan Fight como Red Ranger Saito y Jordan Fight como Gold Ranger Ion. Primer Sixth Ranger negro, Jordan Fight como Ranger Ion. Primera LGBT Q más Ranger Tessa Rao interpretando a la Green Ranger Easy y Jacqueline Jo como su novia Fern. Y primera temporada desde Mighty Morphin Power Ranger en tener una tercera temporada. Como Power Ranger Cosmic Fury es una continuación, perdón, de Dino Fury, también sigue siendo una temporada de primicias. Será la primera temporada que se producirá en Auckland, Nueva Zelanda, en un estudio de cine completamente diferente. Hay muchos estudios de cine en Auckland que podrían ser el nuevo hogar para los Power Rangers y su filmación. Vamos a ver algunos de los estudios de cine de Auckland que tiene para ofrecer y a dónde podría trasladarse la producción. Notas del editor. Mientras reflexionaba sobre la idea de esta publicación, Simon Bennett recurrió a Ranger Board para brindar un poco más de detalles sobre el motivo del cambio de estudio. Por lo que algunos de los estudios que verán no funcionarán debido a su tamaño. Sin embargo, esta es una buena oportunidad para destacar los diferentes estudios para aquellos que no saben que hay características únicas. Tengan en cuenta mientras leen que hay algunos estudios que tienen producciones superpuestas y es posible que los estudios ya estén reservados para producciones mucho más grandes. Antecedentes de Power Rangers en Nueva Zelanda. Estudio West ha sido el centro de la franquicia de Power Rangers desde que la serie se mudó allí en 2002 con la producción de Power Rangers Ninja Storm bajo The Walt Disney Company. Disney participó en la producción de Power Rangers Wild Force junto a Village Roadshow, a pesar de que esta temporada se filmó en California y adquirieron Power Rangers de Saban Entertainment junto con otras propiedades de Saban cuando Disney compró Fox Family. Los productores Doc Sloan y Ann Onsten lograron convencer a Disney de mantener a los Power Rangers en funcionamiento, ya que querían cancelar el programa después de Wild Force. El presentar la idea de trasladar el programa a Nueva Zelanda para mantener los bajos costos de producción... Perdón, me perdí. Desde Power Rangers Ninja Storm hasta Power Rangers SPD, Village Roadshow fue la productora detrás de la franquicia de Power Rangers. A partir de SPD, el nombre Ranger Production LTD se acreditó como la productora y lo haría más adelante hasta la cancelación de la serie después de RPM. Cuando se anunció que Hayam Saban compró la franquicia informado en 12 de mayo de 2010, la productora de la serie entonces de Power Rangers Production comenzó la producción de Power Rangers Samurai continuando hasta la recientemente anunciada trigésima temporada de Cosmic Fury. Se reveló durante el panel de Power Rangers Dino Fury y Cosmic Fury en la Power Morphicon que tuvo lugar del 26 al 28 de agosto, Día Nacional de Power Rangers, del elenco que regresaría a filmar en Nueva Zelanda en otoño. Ya nos usará el estudio West. El productor ejecutivo y showrunner Simon Bennett recurrió a Ranger World para brindar un poco más de información sobre esta decisión. El propietario de estudio West ha construido un nuevo impresionante escenario de sonido en el sitio. Es realmente demasiado grande para los Power Rangers. La instalación ahora es adecuada para producciones más grandes. No teníamos muchas cosas almacenadas allí. Solo contratábamos por el periodo que necesitábamos cada dos años. La mayoría de nuestras cosas almacenadas están alrededor de Oakland y hay mucho. Simon Bennett en Ranger World explicó el cambio del estudio. El estudio de producción de Oakland. Los estudios de cine, como todo recurso de Oakland, se adaptan a las necesidades de producción y ofrecen muchas opciones en cuanto al tipo de instalación, tamaño y características. Nuestros estudios principales cubren un alcance completo de la producción de pantallas, desde videos musicales hasta largometrajes. Y todo se encuentra a 30 minutos en automóvil del centro de la ciudad y el aeropuerto de Oakland. Industria cinematográfica de Oakland. Estudio West. Sitio. Bueno, aquí vemos el mapita, a ver, para que lo voy a poner en grande, de justamente el estudio donde se viene filmando Power Rangers hace rato. Ahí vemos el mapa. Como se indicó anteriormente, Estudio West ya no será el hogar de producción de Power Rangers para la serie. Cuando esta noticia fue revelada por primera vez, la finalización de un cuarto se completó un escenario de sonido más grande en el lote de estudio de cine. Y estaría disponible para su uso en octubre del 2022. Puede haber parecido que una progresión natural significaría mudarse a esa área más grande. Especialmente si esta nueva temporada es la primera en la que completamente creado y está colaborando con Netflix. Lo que potencialmente podría significar un mayor presupuesto, por lo que se podrían usar escenarios o espacios más grandes. Esto resultó no ser el caso, como se menciona en la cita anterior. Estudio West también se ha utilizado para producciones de Disney. Wendy Wu, Homecoming Warrior, Avalon High, Eddie Million Dollar Cook, Off. Bueno, un montón de películas más. De Universal, Estudio West, está muy cerca de... Este es muy grande, Estudio West, porque la verdad que esas películas han tenido mucho, mucho exterior, más allá de interiores. Y de las famosas playas de arena negra de Nueva Zelanda. Es posible que pronto se agregue un quinto estudio. Perdón, chicos, estoy perdido porque siento que me están llamando del otro lado de mi casa. Y creo que ya pegaron como tres gritos. Por eso, en los momentos que ven un vaho de que me perdí, no es que no estoy atento. Es que estoy tratando de ver si me están llamando o no. Bueno, Estudio X3, sitio. Igual me podrían mandar un mensaje, ¿no? Los pelotudos estos. Bueno, X3, estudio es un estudio desarrollado más nuevo en Oakland, Nueva Zelanda. Descrito como un estudio creado para producciones de construir el mundo. Creados por Sighted Studio Management. Este estudio de producción fue creado para aliviar la gran demanda de películas que querían mudarse a Nueva Zelanda para filmar. Hay quienes en Oakland no están contentos con los estudios de cine que sean ahora tan arredondantarios del área del recinto ferial de Oakland para usar el sitio para eventos, convenciones y actividades de filmación. X3 Studios ha sido el hogar de Power of the Dog, de Jane Campion y del programa de adolescentes One of Us is Lying. El estudio de producción X3 en Weedy también es hogar de Sweet Tooth de Netflix. ¡Ay, cómo me gusta Sweet Tooth! Estoy esperando la segunda temporada, urgente. Características, escenarios. El X3 Mega Stage de los escenarios se pueden reconfigurar rápidamente utilizando el sistema de tabique de hormigón, tratando acústicamente y desmontable espacio multipropósito para oficinas, salas de trabajo, molino, taller y almacenamiento. Claro, podés hacer todo tipo de set. Yo creo que acá necesitan un set, no sé si la palabra es más grande, pero si tenés que hacer el espacio y todo eso, más allá de utilizar croma, que se va a utilizar mucho croma seguramente en esto, nave van a necesitar seguro, más allá de la nave que ya conocemos que está enterrada, que es la base que tienen ellos. El actor de Oakland, Dallas Barnett, que no solo trabajó en Power Rangers, sino que también trabajó en instalaciones como parte de Sweet Tooth de Netflix, dijo lo siguiente sobre X Studio. A ver, dice, ah, que tiene virtual set capabilities. Claro, cosas de Star Wars. Ah, ok, ok, ok. Como que se ha utilizado en cosas de Star Wars y eso justamente tiene que ver con el espacio, lo cual, nada, eso está como muy piola. Estudios de cine en Oakland. Conocido como uno de los mejores estudios de cine de Oakland en la región, ya que el estudio ha existido durante más de 25 años. Oakland Film Studios ha sido el hogar de muchas. Me perdí, ahora sí me perdí yo. El Señor de los Anillos, la serie de películas de crónicas de Narnia, Las Leyendas del Buscador y Power Ranger Ninja Storm, ubicado en el centro de Oakland. Blah, 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 blah. Características, tres estudios, una gran pantalla verde, extensos talleres, seis grandes edificios de usos múltiples y áreas para guardarropas, maquillajes, departamento de arte, casting, catering, construcción, áreas verdes, utilería, oficinas de producción. Ay, Dios, yo escucho todas estas cosas y es como que quiero ir a grabar allá urgente, ya. Ah, a ver, paren, ¿cuántos estudios más hay? Cameo Film Studios, también El Señor de los Anillos, Meg, Mulan de Disney, claro, si encima Mulan la tuvieron que ir a filmar dos veces allá porque no les gustó una mierda, entonces la filmaron dos veces. Dos hectáreas, 30 acres de bosque, perfecto para algunas tomas escénicas de los Power Rangers, amplio escenario, taller y espacios de fabricación, oficinas de producción, dos hectáreas de bosque, dos tanques de agua, dos escenarios de sonido y una pared de pantalla verde permanente. Los tanques de buceo pueden no ser útiles para Power Rangers, como todas tomas de ubicación en Bent Hill Beach, podrían usarse una vez más, pero el acceso en el estudio a la tierra forestal puede ser beneficioso para la producción. Fotos del Pacífico Sur, hay que ser esto, hogar de Shortland Street, posiblemente el programa de televisión de Nueva Holanda más conocido para los fanáticos de los Power Rangers, muchos actores de Power Rangers han aparecido en Shortland Street, ya sea como personajes invitados en un episodio, un personaje como un mini arco o más notable como Sally Martin de los Power Rangers Ninja Storm y el difunto Pua Magasiva, habituales de la serie. Muy cerca de la gran cantidad de rodajes y acceso al resto de Oakland. Bueno, ahí están también las características del lugar. Estudio de cine Kelly Park, 30 minutos en automóvil de Oakland. A ver, también se grabó Narnia allá, perfecto. El lote del estudio incluye un lago, un bosque y acceso a bosques de pinos, rejillas de iluminación que se extienden a lo largo. Qué lindo, qué lindo cuando son tan gigantes y tienen tantas cosas para grabar y tener la tranquilidad de que podés grabar en exteriores. Eso me encanta. Entonces, ¿hacia dónde se dirige Power Rangers Productions? ¿Quién sabe? Oakland tiene tantas instalaciones fantásticas para todo tipo de necesidades de producción que donde sea que termine con el mismo elenco y equipo trabajando en la serie, nos espera un buen momento. Además, Oakland en general ha visto un gran aumento de la demanda para filmar en el área y ha estado ampliando sus opiniones para satisfacer dicha demanda desde que comenzó la pandemia del COVID. La historia de Power Rangers Cosmic Fury llevará al elenco de Dino Fury a ser Cosmic Fury Rangers y se dirigirán al espacio y emprenderán una aventura a través de la galaxia con los diferentes estudios de cine y lugares de Oakland que tienen para ofrecer. Será interesante ver cómo la historia de los Power Rangers y los decorados cobran vida para darnos esta 30 temporada de la franquicia. Como no ha habido noticias oficiales sobre qué senta y si es que es alguno, se adaptará para la próxima temporada, solo podemos dejar de lado las propias palabras de Bennett de que la nueva temporada es algo propio y diferente a cualquier otra cosa. Templá tu emoción, fan de los Power Rangers. No confundas eso con lo confirmado que la temporada será completamente original, solo dice que no pueden comparar Power Rangers Cosmic Fury con una temporada anterior de la franquicia. Si deseas investigar más a fondo y ver más estudios de cine de Oakland, tienen para ofrecerte oaklandnz.com, donde tienen una lista completa de los estudios de Nueva Zelanda. Así que gracias de Power Scoop por esta bella publicación extensa que hicieron en la cual podemos ver el tema de las locaciones y dónde se grabará Power Ranger. Bueno, en Nueva Zelanda está lleno de sets increíbles. Obviamente van a situar esto en el espacio y en muchos planetas distintos, imagino yo. Hace poquito y nada, Simon Bennett, no, Simon Bennett fue, sí, Simon Bennett publicó, a ver si la tengo acá la imagen. Ay, perdón, chicos, metí una letra mal. Ay, otra vez. Ay, qué tonto que estoy, paren. Estoy torpe porque tengo un teclado nuevo, entonces lo estoy intentando usar. Ahí está, ahora sí tiene que entrar. Simon Bennett comparte en Instagram un teaser de una locación que podríamos ver posiblemente en Cosmic Fury representando algún planeta alienígena. Y ahí le estamos viendo entonces. Esa es la imagen que compartió diciendo que podría ser un bonito set para simular otro planeta. Así que seguramente la van a utilizar y por algo lo está publicando. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. ArrobaNico.Viacencio es mi Instagram y me pueden seguir. Y avísenme si quieren que haga un vivo lo más pronto posible, así estamos en contacto. Amigos.